Doctor, pero yo el sábado y ayer que platiqué con él, se le escuchaba, como se dice comúnmente, mormado, un poco no ronco, sino constipado. Pues esos son los síntomas más normales de un resfriado. Los médicos toman la decisión o tienen la obligación de, ante una sintomatología de estas, descartar cualquier otro padecimiento. Por ello se le hizo como se practica, se le practica con cierta regularidad la prueba. Yo le informé de la influenza y de COVID resultando positivo a COVID-19. ¿Y nos puede decir sobre el esquema de vacunación que tiene el presidente? Pues no recuerdo si son tres o cuatro, pero va al día con el esquema nacional de vacunación. ¿Al menos tres vacunas? Al menos tres vacunas, sí. Creo que son cuatro, pero cuatro según el esquema nacional de vacunación. Ya por último, le quiero preguntar sobre Pandovit. ¿Sabe si él está tomando este medicamento? No, no, no tengo información al respecto, pero seguramente una vez que se presente mañana un parte médico actualizado se podrá detallar. ¿Y va a permanecer aquí el presidente? Sí, está aislado, mantiene, desde luego está al pendiente de los asuntos públicos y nos ha encargado, en el caso de un servidor, que estemos al frente en las reuniones de seguridad, en la mañanera, que atendamos algunos asuntos de agenda, como va a encargar a diversos secretarios. ¿Quiénes son sus médicos tratantes o sus médicos tratantes? No tengo la información precisa, pero mañana la detallaré. ¿Uno de la serie de los institutos que estaban en el COVID pasado que tuvo el mandatario? Pues seguramente sí, vale la pena remarcarlo, está al 100%, a ustedes y a los mexicanos les consta. ¿Alguien del gabinete está en aislamiento, además del mandatario? No, que nosotros tengamos este reporte, no. ¿Cómo quienes se habrán aplicado la prueba ahí? Pues hasta que no tengamos los resultados, prefiero no. Oiga, ¿ayer cómo a qué hora llegó el presidente López Obrador y dónde lo hizo? Las especulaciones son producto de la malquerencia de algunos. Yo le diría que el señor presidente viajó de la Ciudad de Mérida a la Ciudad de México, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y estaba arribando al filo de las 3 de la tarde. Dejó a cargo del secretario de Marina y del secretario de Comunicaciones y del director general de Fonatur que se llevara a cabo la última evaluación del tren Maya. La telefónica que sostuvo ayer con el presidente López Obrador, ¿le dijo algo más, más aparte que se sentía mal? No, nunca me dijo que se sentía mal, me dijo que había resultado positivo en la prueba de COVID y que iba a informar de ello a los mexicanos a través de un tuit y que en todo caso me iba a encargar las reuniones de seguridad, las conferencias de prensa y algunos asuntos de la agenda que eran importerables. ¿Va a tener hoy alguna reunión virtual? Sí, se mantienen con comunicación permanente, en este caso con un servidor, con quienes integramos el Gabinete de Seguridad y seguramente en el transcurso del día estaremos informándole permanentemente de todos los acontecimientos.